SFA Sanitrit le presenta el SaniCompact C43, el inodoro con triturador integrado, es el más pequeño de la gama SaniCompact. Los SaniCompact pueden evacuar también las aguas residuales procedentes de un lavamanos. SaniCompact C43 le permite instalar un aseo en los espacios más reducidos de su vivienda, en un sótano o en un trastero, por ejemplo. Cuando una evacuación tradicional por gravedad es imposible, los SaniCompact le permiten alcanzar la bajante principal de la vivienda sin grandes sobras. ¿Cómo instalar el SaniCompact C43? El SaniCompact C43 se fija fácilmente al suelo mediante los accesorios entregados con el aparato. La conexión del lavamanos al SaniCompact C43 se realiza con tubo PVC de diámetro 40. La entrada debe estar recortada antes de conectar el manguito y el tubo de PVC. Después de la trituración, los residuos se evacúan a través de un tubo de PVC de diámetro 32. Para que funcione el SaniCompact, es necesario disponer de una acometida de agua, de una evacuación y de un enchufe. ¿Cómo funciona el SaniCompact C43? El SaniCompact C43 está equipado con un botón de doble descarga Eco Plus que permite ahorrar una gran cantidad de agua, ya que solo se consumen 3 litros en el ciclo largo y 1,8 litros en el ciclo corto. Apretando el botón deseado, se envía una señal a la tarjeta electrónica ubicada en la caja del motor. Esta tarjeta electrónica controla la apertura de la electroválvula. El agua entra en la cerámica y aclara las paredes del inodoro. El motor silencio se pone en marcha. Los efluentes se trituran por el disco de cuchillas y luego se evacúan por el tubo de evacuación. Una válvula antirretorno integrada en el codo de evacuación evita que las aguas vuelvan al interior del aparato. La electroválvula se abre de nuevo al final del ciclo para aclarar otra vez y dejar el sifón con agua. ¿Cómo funciona el SaniCompact cuando se utiliza un lavamanos? El agua entra por gravedad en el SaniCompact. El agua que sube en el manguito acciona un microrruptor a través de una membrana. El motor se pone en marcha y evacúa las aguas residuales del lavamanos a través del tubo de evacuación. La válvula antirretorno se cierra para evitar que vuelva a entrar agua sucia en el aparato. Al final del ciclo la electroválvula se abre de nuevo para dejar pasar suficiente agua y así volver a poner el sifón del inodoro con agua. SaniCompact C43 está fabricado con una cerámica tratada antical y una capa tratada antibacteriano con cierre amortiguado. Para saber más de nuestros productos SFA, contáctenos al 93 544 6076, visite nuestra página web www.sfa.es o síganos en Twitter.